En el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no se ha previsto la crisis que se venía y lo peor, existe una relación turbia entre el Gobierno Municipal de La Paz y la empresa Terza. Nos ha llegado una información en sentido de que la empresa Terza fue contratada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz desde fecha 27 de junio del 2006, sobre la concesión de residuos sólidos y relleno sanitario para La Paz. Estamos hablando de 27 de junio del 2006. Sería muy lamentable que esta relación de vínculos entre la empresa Terza a través de la esposa del concejal Siñani sea la que haya provocado que las paseñas y los paseños hayamos vivido la crisis de la basura. Hay que recordar que el 28 de enero se dieron 60 días de plazo para el cierre de esta y el día de ayer el alcalde Revilla en una entrevista para el diario Página 7 ha establecido que estamos muy lejos de cortar la relación con esa empresa. Parece que evidentemente hay cosas que tiene que explicar el alcalde Revilla.